Hola a todos, soy Joel Graterol, portero de América de Cali. Paso por aquí para enviarle un saludo especial a la página Pasión Escarlata, agradecerle por el apoyo y bueno, síganlo, que sigan a la América en todo momento. Muchas gracias. Escarlata, sí, apasionados del fútbol, bienvenidos nuevamente a este su canal. Hablemos hoy del patrón Bermúdez, pero de Jorge Hernán Bermúdez, el jugador de fútbol. Salió y habló sobre Osorio y el proyecto que tiene en América. Aparte también Tulio Gómez y el fichaje que tienen, mira, quédate hasta el final del video para que no te pierdas ningún detalle. Oiga, y es que con la sorpresiva nómina y los convocados con los que saltó el América para enfrentar al Cali, desaltó críticas por todos lados, esto lo sabemos, como dicen por ahí, apropios y ajenos. Bueno, pues al parecer, al patrón Bermúdez, al parecer también lo sintió y se dirigió a Osorio y dijo, abro comillas, ¿por qué no jugó Adrián Ramos? preguntó Bermúdez. Y Gastón Pesutti, compañero de Bermúdez, que lo tuvo como técnico, comentaba, en su manera de proceder, de pronto juegue el próximo partido, ese estilo, manera de juego. El que se más se acomoda una idea, así. Bueno, pues Bermúdez decía, no le podemos quitar virtud y no pongo en duda la idea del profesor Osorio, ni su válida capacidad y carácter y personalidad, todo el conocimiento. Pero uno no puede jugar a la ruleta rusa en cada partido, señores, no, y con el América, no, menos, América está jugando en el hilo. Y en el fútbol, se trabaja para jugar bien, y los resultados en la mayoría van a ser positivos. Ese es el fútbol que me enseñaron a mí. Y se pueden conseguir grandes logros. Si uno juega y todos los días cambia, es como que le están tomando el ritmo cardíaco a un enfermo, decía el jugador. Con estas declaraciones, Bermúdez se suma pues a la lista, como Jorge Luis Pinto, quien ya había manifestado que no estaba de acuerdo con las rotaciones. Que pues para la estratega, las rotaciones pueden ser útiles, pero no en tanta cantidad como el máster. ¡Como el míster! Como le dicen. Habrá que esperar que suceda este miércoles 15 de septiembre por el partido de vuelta de la Copa Betplay, cuartos de final, la cual esta llave está abierta para el que sea, señores. De verdad que este tema de Osorio son pocos los que soportan esto que está pasando. ¿Será que nos acostumbramos mientras se ven los resultados? ¿Pero perdiendo? ¿O ya se acabó el mal rato? ¿Empiezan los frutos? Yo no sé. Los leo a ustedes en la caja de comentarios para ver ustedes qué piensan. Yo solo sé que lo único que quiero es que gane mi mechita y podamos disfrutar pues de las mieles de la felicidad. Oiga, y hablando de fichajes y demás, Tulio Gómez tiene uno que ya lo habíamos hablado en este canal acerca del mismo. Y es, era un rumor pero ahora creció la posibilidad que tendríamos para que llegue un nuevo refuerzo de peso de la liga brasileña. Si lo queremos ver así, esto sería pero ya para obviamente para el próximo mercado de fichajes, es decir del 2022. Se trata de Marilo Inestrosa, está siendo observado por América, pues el atacante colombiano se encuentra en condiciones de préstamo en el Parmeiras. Y justamente el dueño de los derechos deportivos del joven futbolista ya sabemos, pues eso es obviamente el América. Al parecer lo mostrado por el jugador no ha sido de total gusto del equipo brasileño para hacerse de sus derechos. Por lo que su regreso se daría en los próximos meses, salvo que Inestrosa, no sé, se le prenda la mechita y empiece a hacer calidoso y goles aquí y allá, la ponga la meta, la rompa como decimos por ahí. Y pues entonces que ellos cambien su forma de pensar y puedan entonces hacerse los derechos, comprar o hacer algo por el estilo con el jugador. En su estadía en Brasil, Marilo Inestrosa ha celebrado en seis oportunidades, pero la idea del Parmeiras es tenerlo un tiempo más en condición de préstamo, algo que no quiere el América. Se espera aprovechar su potencial en el próximo semestre bajo la orientación de Juan Carlos Osorio. Vamos a ver qué pasa entonces, sí, como les estaba diciendo, si el muchacho se pone las pilas o no se las pone para ver qué va a pasar. Porque obviamente tenerlo allá de préstamo y en préstamo y préstamo y yo creo que obviamente Osorio va a decir, vamos a traer al muchacho para acá, para explotarlo, para poderlo comer, porque allá no lo quieren comprar. A menos de que sí digan, bueno, el muchacho tiene, pero no lo compremos. Ustedes saben que esos brasileños son un berraco para ponerse a hacer los negocios y obviamente ahí están metidos ellos para no dejarse meter la mano, que me parece muy bien. Así que bueno, vamos a ver si pasa, me parece a mí que sería una buena llegada, por qué no. Y de la mano a Osorio con tanta vaina y tanto cambio, pues, quién sabe. Así que bueno, lo leo a ustedes para ver qué piensa de Marino Inestrosa vistiendo la camiseta del rojazo. Así que muchachos, hasta aquí el video. Si llegaste hasta aquí, te invitamos a que te suscribas, si te gustó el video, que lees like, a que comentes, a que compartas con tus amigos para que esta bonita comunidad siga creciendo. Síguenos en todas las redes sociales como Pasión Escarlata para que estés siempre al tanto de las noticias más destacadas. Oiga, y confirmadas, que es lo más importante. Así como nos gusta a nosotros como buenos hinchas, así les traemos las noticias. Por eso se hizo este canal para dejar tanta habladuría y simplemente hablar lo que hay que hablar.